En el año 2007, y con tan solo 16 años de edad, decidí iniciar una carrera en Ingeniería de Sistemas. Hoy, 16 años más tarde, soy Manager de Ingeniería en una de las empresas de tecnología y videojuegos más grandes del mundo. En este video, quiero contarte cómo lo logré y resumir 16 años de historia en menos de 10 minutos. Tras graduarme del colegio en Colombia, me enfrenté a la dura realidad a la que muchos adolescentes se enfrentan. Era mi deber escoger una carrera profesional a tan temprana edad, decisión que afectaría el resto de mi vida. Mi sueño era inicialmente ser músico, pero por cosas de la vida y del destino, me fui alejando poco a poco de esa idea. En ese entonces, durante mis años de colegio, había tenido la oportunidad de trabajar con computadores de cerca, reparándolos, instalándoles Windows o muchas otras herramientas de software. Fue esta experiencia la que me llevó a considerar Ingeniería de Sistemas como una posibilidad en mi futuro. A pesar de que la profesión es abismalmente diferente a ese oficio, y poco o nada tiene que ver con reparación de computadores. Así que en el año 2007, decidí iniciar esta carrera en una de las universidades públicas más grandes de Colombia. Allí, me enfrenté por primera vez en mi vida a los conceptos de programación y algoritmos. Y fue duro entender y adoptar esta nueva estrategia para poder resolver problemas matemáticos complejos. El primer lenguaje de programación que aprendí en ese entonces fue SEMASMAS. Y en él trabajé durante los primeros dos años de mi carrera y nunca lo he vuelto a utilizar fuera de un ambiente académico. El programa de mi universidad en Ingeniería de Sistemas estaba orientado en ese entonces más a los temas de matemáticas y física. Y si soy honesto, nunca me enseñaron cómo realizar la programación de software moderno. Lo más cercano a esto fue recorrer superficialmente durante mis clases temas relevantes a la cotidianidad profesional. Y hoy, la mayor parte de mi conocimiento y experiencia son producto de mis rutinas de autoaprendizaje. En el año 2010, tras tres años de carrera universitaria y a dos años de graduarme, di inicio formalmente a mi experiencia profesional. Una amiga cercana y un amigo de la familia me dieron la oportunidad de realizar el desarrollo de sistemas de información basados en interfaces web. Estos proyectos consistían de módulos o funcionalidades que desarrollé con la ayuda de MySQL, PHP, JavaScript, CSS para los estilos y HTML para la estructura visual. También me apoyé de sistemas administradores de contenido libres como lo son Joomla y de librerías como jQuery, lo más moderno para esa época. Al iniciar estos trabajos, no tenía ni idea de a qué me estaba enfrentando. Y su éxito fue producto de incontables horas de estudio y aprendizaje, ganando el conocimiento para poder manejar estos nuevos lenguajes, conceptos y herramientas. Aún hoy, recuerdo lo horrible que era mi código y lo evidente que era mi poca experiencia. Ya cuando estaba a punto de finalizar mi carrera, me di cuenta de cómo había pasado la mayor parte del tiempo trabajando y estudiando. Y no había tenido la oportunidad de disfrutar algo fuera de los libros o los salones de clase. En ese entonces, decidimos junto con mi novia, hoy mi esposa, perseguir oportunidades y nuevas experiencias como prácticas e intercambios en el extranjero. Gracias a esta decisión, participé en un internship de seis meses en una de las empresas mineras de carbón más grandes del mundo, el Cerrejón, al norte de Colombia. Allí, mi responsabilidad era la creación de complejas hojas de Excel, utilizando macros en Visual Basic y la realización de complejos queries de datos. Y si soy honesto, esa experiencia fue más cercana a temas estadísticos y de procesos propios de la carrera de Ingeniería Industrial. Tras finalizar la práctica, decidimos perseguir el sueño de realizar un intercambio académico en Alemania. Y con la ayuda de mi esposa y otros compañeros de carrera, concursamos y ganamos una beca del Servicio de Intercambio Alemán, DAAD, para visitar instituciones académicas en este país europeo. Fue entonces, en el año 2012, que salí por primera vez de mi país de origen, Colombia. Y tras este intercambio corto de tan solo dos semanas, regresamos convencidos de buscar una maestría en el extranjero. Este y otros proyectos personales retrasaron mi grado universitario. Y finalmente, en el año 2013, tras 13 semestres o 6 años y medio de estudio en la universidad, obtuve mi título profesional en Ingeniería de Sistemas. Dos semanas pasaron tras nuestro grado y decidimos con mi esposa emprender una nueva aventura. Y nos fuimos a buscar nuestro primer trabajo profesional en la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. Pues no habían muchas oportunidades laborales en mi ciudad de origen. Allí, me abrieron las puertas en Aldeamo, una empresa colombiana de software y telecomunicaciones. En ese entonces, esta empresa colombiana generaba la mayor parte de sus ingresos a partir de servicios vía mensaje de texto. Esos mensajes que muchas veces generan cobros fastidiosos en nuestros teléfonos. Esta empresa me recibió con los brazos abiertos. Y mis compañeros de equipo y mi jefe me apoyaron permanentemente en mi proceso de formación y educación. Pues a pesar de las experiencias en desarrollo que tuve durante mi carrera universitaria, mi conocimiento sobre las buenas prácticas y la buena ingeniería del software era casi nulo. Allí, trabajé en el backend desarrollado en el lenguaje PHP, utilizando estructuras y conceptos más complejos como los patrones de diseño de ingeniería del software. Y poco a poco, fui ganando más conocimiento y experiencia y realicé el cambio de tecnología, pasando del lenguaje de programación PHP a hacer uso de Java en su versión 1.6. E igualmente, gané más responsabilidad. Y se me dio la oportunidad de liderar el desarrollo de uno de los productos de la compañía. El número de transacciones que recibía esta empresa era superior a los 15 millones por día, haciendo de esta una experiencia enriquecedora por la compleja cantidad de servicios, aplicaciones y conceptos de ingeniería implicados en la operación. Allí, también tuve mi primera experiencia apoyando la administración de servidores Linux, que más tarde en mi carrera me ayudaron a entender conceptos más complejos en el desarrollo del backend y DevOps. Fui afortunado de contar con una red de apoyo tan fuerte en mis compañeros de equipo. Y allí, por primera vez en mi vida, aprendí a desarrollar propiamente software. Durante mis dos años y medio de experiencia en Aldeamo y Bogotá, realicé cursos del idioma alemán, pues aún seguía convencido de encontrar oportunidades en Europa. Y tras mucho esfuerzo, en el año 2015, pude encontrar una oportunidad profesional en Berlín, en una startup o emprendimiento alemán llamado MacMackler. Si quieres saber más cómo fue mi proceso para llegar hasta Alemania, mira este video. Mi título se denominaba Ingeniero de Desarrollo Senior en PHP para el backend. Y si soy 100% honesto, yo de Ingeniero Senior no tenía nada, pues la empresa utilizaba tecnologías y frameworks en los que nunca antes había tenido experiencia. Llegué a esta compañía durante su etapa de fundación y etapa inicial, siendo yo el segundo empleado a tiempo completo. Mis responsabilidades incluían el diseño y desarrollo de sus APIs vía REST. Y la creación de los modelos de datos y servicios utilizando el framework Symfony en PHP. Y esta experiencia me llevó a través del desarrollo de monolitos de software, de la oportunidad de romper estos monolitos en complejos microservicios, de cambiar nuestros modelos de datos SQL a no SQL, y finalmente de crear y orquestar contenedores utilizando Kubernetes. Allí pasé cuatro años de mi carrera profesional, que tuve la oportunidad de liderar el equipo de desarrollo del backend durante mis últimos dos años. Ya cerca al final de mi experiencia en esta compañía, empecé a educarme en el desarrollo de microservicios en Golang y Python, conocimiento esencial al momento de buscar un nuevo trabajo y una nueva oportunidad. Y la verdad, ya me sentía bastante aburrido de lo rutinario que se había tornado PHP. Tras cuatro años en MacMackler, ya quería salir de mi zona de confort, pues había visto la empresa crecer, de tener 20 empleados a tener más de 500 y más de 5 millones de usuarios a través de toda Alemania, Italia y Suiza. Y fue en ese entonces que decidí buscar un trabajo nuevo y encontré una nueva oportunidad para desempeñarme como ingeniero jefe en el Boston Consulting Group. Esta empresa es una de las mayores empresas de consultoría del mundo y me dio la oportunidad de liderar equipos de ingeniería a través de Europa y el Medio Oriente. Mi primer proyecto y cliente como consultor fue una empresa sueca que estoy seguro que todos conocemos y me dieron la oportunidad de ser manager y liderar proyectos de ingeniería de datos, un tema con el que nunca había trabajado en mi vida. A partir de este primer proyecto, empecé a desempeñarme como manager de equipos de ingeniería y plataformas de datos en múltiples clientes y tuve la oportunidad de liderar el desarrollo de productos con presupuestos superiores a los 20 y 30 millones de euros. Allí, mi enfoque cambió y trabajé más de cerca con las tecnologías, plataformas y servicios en la nube y realizando la implementación de los principios de DevOps en GitHub, GitLab y Jenkins. Poco a poco, fui transformando mi enfoque y pasé de un trabajo puramente técnico a un trabajo más administrativo, estratégico y de negocios. Infortunadamente, mis responsabilidades requerían de mi presencia en la oficina del cliente para participar de reuniones, dirigir workshops o múltiples eventos. Y durante mis dos años y medio de experiencia en esta empresa, viajaba de lunes a jueves a Suecia y otros países europeos para finalmente regresar a descansar el viernes en casa. Esta rutina y un número absurdo de horas extra hicieron de este trabajo bastante agotador. Y a pesar de lo excepcional y relevantes que eran los proyectos que realicé con esta compañía, decidí buscar una oportunidad más tranquila, con un mejor balance de vida-trabajo. Desde finales de 2021, emprendí la búsqueda de una nueva oportunidad profesional, el nuevo paso perfecto para mí. Esto requirió presentar al menos 30 entrevistas en empresas que estaban interesadas en mi perfil y afortunadamente, no más pruebas técnicas, solo entrevistas debido a mi larga experiencia. Durante este tiempo, alcancé a firmar tres contratos con tres empresas diferentes y cancelé dos de ellos porque al final del día sentía que no estaba llegando a la posición o a la empresa perfecta. Finalmente, y tras 14 años después de mi primer trabajo, en febrero de 2022, inicié mi nueva posición como manager de ingeniería de software en Unity Technologies, la empresa desarrolladora del motor de videojuegos y animación utilizado por al menos el 70% del mercado. Esta es mi primera experiencia laboral en una empresa que es puramente de tecnología, y la sensación de libertad y el deseo de innovar de esta compañía es realmente excepcional. Con este trabajo, se marca la culminación de más de una década desarrollando software y liderando equipos de desarrollo a través de Colombia, el Medio Oriente y Europa. Mis orígenes son humildes. Mi educación fue en colegios públicos y en universidades públicas. Y todo lo que he logrado hasta el día de hoy ha sido producto de mi esfuerzo. Sin contactos, amigos o conocidos que me faciliten la llegada a este tipo de experiencias. Y es por esto que tengo la confianza que tú también puedes lograr todo lo que quieras. En un próximo video, hablaré en detalle de mi trabajo actual, el salario, mi equipo y las tecnologías que utilizamos en nuestro día a día. Así que suscríbete al canal para no perderte este contenido. Si quieres aprender qué es DevOps y en qué consisten las mejores prácticas de optimización, de los procesos de desarrollo y el ciclo de vida del software, mira este video. Como siempre, si te gustó este contenido, déjame saberlo con un like y ayúdame a llegar a una mayor audiencia. Escríbeme en los comentarios qué parte de mi historia quieres conocer. Y yo también quiero conocer una parte de la tuya. Una vez más, y si no lo has escuchado hoy, eres valioso. Vas a lograr todo lo que te propones y el mundo está al alcance de tus manos. Gracias por estar aquí conmigo y hasta pronto. Gracias por ver el video.